Está en el Centro Cultural Flavio Eugenio Birla, José Romero Silva y en una muestra muy especial. Sí, muy especial, además que a usted le va a gustar un montón, señor Renzo Espucci. Tiene que ver con el diseño de interiores y la muestra que hacen todos los años los alumnos de la carrera justamente de diseño de interiores de la Universidad Nacional de Tucumán. Qué lindo. Y qué no otro lugar que sea este, el del Centro Cultural Birla, el Birla de todos. Eso. Y hemos venido a visitarlo para que vean ustedes cómo se está armando esta muestra que se inaugura esta noche aquí en el Birla. Ah, bien, tenemos toda la previa de lo que va a pasar a la noche. Tenemos toda la previa, señor Renzo Espucci, estoy con su tocacho. Estoy con su tocacho. Ay, un tocayo, de verdad. Muy bien, José, sí, toda la Renzo, tocayo mío. Bien, bueno, te comento un poquito, estamos en estos momentos viendo parte de lo que va a ser la muestra anual de la carrera de diseño de interiores. Y en estos momentos estamos donde se instaló la cátedra de lenguaje visual, por ejemplo, que son todos trabajos de morfología. La verdad que participan todas las materias y todas las cátedras de la facultad. Bueno, en estos momentos son trabajos de morfología de primero y segundo año. Para otro costado vamos a tener maquetas de lo que es introducción al diseño proyectual. Yo, bueno, les cuento un poquito, estudié esta carrera, así que es un poco de nostalgia, un poco volver a la facultad, volver a los libros y encontrarme con profesores, con docentes, con todo un poco. Bueno, contanos puntualmente qué es lo que vamos a poder ver. Estamos viendo algunas maquetas por aquí. Exactamente, eso es introducción al diseño, a los alumnos le dan tipologías, tienen que desarrollar en espacios muy comprimidos o muy reducidos una serie de espacios. Y las tipologías arrancan desde salas de ensayo, hay viviendas, hay loft, hay gimnasios. Bueno, se va a ver de todo un poco, ¿no? Play room, hay de todo. Es como un trabajo, un ejercicio bastante didáctico al alumno ingresante y se termina realizando este tipo de maquetas. Esta noche, ¿qué hora es la inauguración? ¿Qué tienen previsto? Mira, esta noche hay una inauguración 20 y 30 horas, están presentes todas las cátedras, está presente la directora, a veces nos acompaña la decana generalmente. Y, bueno, si recorren toda la muestra abarcan todas las cátedras como equipamiento, después están las cátedras de diseño, precisamente donde ya se ve un poco más de lo que es trabajos evolucionados, ¿no? Locales comerciales, se va haciendo como por parte la carrera esta. Bien, perfecto. Entonces, la invitación para todos los tucumanos que quieran participar, ¿hasta cuándo va a estar habilitado? Esta muestra está hasta fin de mes, exactamente hasta el 30 de abril. Hoy invito a toda la comunidad tucumana que se llegue al Centro Cultural Birla y vea un poco lo que es el diseño, porque ya el diseño no es una necesidad actualmente para salir y para la impronta de locales comerciales, de vivienda. Antes era un valor agregado, hoy en día ya es una necesidad. Lo he visto que está como completo de actividades este Centro Cultural. Sí, anoche inauguraron otras muestras. Sí, eso justamente da por preguntarle sobre las otras muestras que ya están, que se pueden también visitar. Sí, tenemos una excelente muestra acá arriba, los premios de la Asociación de Prensa, casi 15 obras premiadas en distintos salones y paralelo a esa muestra hay una muestra del Círculo Sardo, de la Sociedad Italiana, donde también artistas de origen sardo están exponiendo actualmente. Muchas gracias, Renzo. No, a ustedes muchísimas gracias. Yo encontré su casa perfecta, Renzo. Sí, un plan especial para este fin de semana. Un plan especial para este fin de semana, tenemos para poder visitar. Mire, yo creo que esta sería... ¿Esa es mi casa? Sí, fíjese. Ahí está. Mire, tiene un micrófono, tiene ahí la estatua de la libertad. Ah, la estatua de la libertad, bien. Muy rockera la casa esa. Esa es la perfecta para usted. Bien, muy bien. Este es para Félix, fíjese. A ver. Este es para Félix. Sería la de Félix. Lo del deporte. Le gusta el naranja. Bien, ah, para hacer boxeo, mirá. Bien. Para hacer un poco de boxeo, ahí Messi, la carita de Messi acá. Ahí. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Qué buena. Mira, ¿por qué no te animás a decir cuál es la casa de Marcelo? Ah, de Marcelo, mire. Ah, a ver, elegíme. A ver, jefe, che, vos también, Renzo. Dale. A ver. La de Marcelo me imagino yo que sería algo más así. Mirá, vení, Fer, con nosotros. Miren, esta. A ver. Cascadita. Ah, mirá. Jacuzzi. Ah, vos decís que le gusta el jacuzzi, le gusta la cascada. Ah, qué bien. Ahí está. Bien. Me encanta, me encanta la casa. Bien entendido, señor. Bien entendido. Estoy rápido, es miércoles santo. Esta puede ser o del señor Fernando Ferreira o del señor Cortés. ¿De dónde saca vos que me gusta el jacuzzi? La cascada, dije, la cascada. Porque la cascada, yo te explico, el agua en una casa es como el Feng Shui, tranquiliza. Porque cuando uno tiene agua en la casa dice que es como que... Pero yo también, ¿de dónde saca? ¿Dónde inventás vos? ¿Por qué tenés imaginación? No se puede decir nada. Lo que me dicen. Messi ni Maradona. Señores fuches. A vos te gusta el jacuzzi también, es lindo tenerlo. Uno se relaja. ¿Vos sabés que el agua no me gusta tanto? Ah, no te gusta tanto. No. No. Señores fuches. No me gusta tener algo en tu casa, algo distinto. ¿Distinto? Sí, algo que sobresaga, que se destaque. Las velas. Ah, velas. Velas, velas de aroma... Ah, te gusta la luz de la vela. Velas de aroma vainilla. ¿Algo con velas por ahí, con candelabra o de esos, José? Sí, sí, creo que hay algo. Pero me decían que esta casita también la quería el señor Jorge Lobo. ¡Uy! ¡Ah! Mirá vos. Bueno, estamos mandando al frente a todos. La otra casita, esta, esta es la que... Esta es, mire. A ver qué es esa. Ahí tiene, mire, tiene las velitas por ahí. Color púrpura. Le gusta el color púrpura. Púrpura, rosa. Este es más para, me parece que es más la casa de Emilia. Emilia. Emilia, claro. Emilia, todo rosa, sí. No, ¿por qué decimos que el rosa es de mujer y el celeste es de varón? Ya dijimos que eso no va a va. Es que a ella le gustan esos colores. No empecemos con eso. Escuche, no me lleve por el lugar que yo no quiero ir. En lo particular no viviría en una casa toda de rosa. Color púrpura. Muebles rosos, puros. Claro, claro, combinado. Es muy tamagua marina, otro tipo de color gris. No nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, José, genial la muestra. Nos vamos a ver esta noche. Y nosotros le adelantamos a todos los televidentes lo que va a vivir el Birla con esta muestra. Y bueno, también aprovechar y visitar las dos muestras más que están ahí. Exactamente. Bueno. Centro Cultural Birla. Hasta luego. Dale, hasta luego. Ahora, hablando en serio, cuánto talento, ¿no? Mucho, mucho talento. Y la verdad que son las facultades de diseño y arquitectura de nuestra provincia.